Hola Tovers, ¿qué hacen? ¿Mirando mis videos o qué hacen? Yo soy Javos Y esto es una alcancía Corre Pubertad, es un muy bello proceso que nos da la vida Ok, no, la pubertad es un asco total Es el proceso por el cual tienes que pasar simplemente para convertirte en un hombre o en una mujer Dependiendo si tú eres niño o niña, obviamente Es cuando el cuerpo comienza a subir muchos cambios Como te comienzan a salir barros Te comienza a salir tanto pelo que crees que eres familiar de Chewbacca Hola ¿Cómo estás? O a veces no te sale nada y puedes quedar más la piña que el culito, niño Dios Es cuando te comienza a cambiar la voz Y cuando se te comienza a parar Sí, ya sabes, ¿cómo entiendes? Se te comienza a parar Ajá, el reloj Obviamente se le van a cagar las pilas Es cuando pasas de ser un bello y sensual niño A un cuberto horrible y asqueroso Hola, yo soy Javier Ay, pero que niño tan prechucho, le he hecho mocho, le he hecho muy mocho ¿Quién pues? Hola Ay, es un simio que habla No, no, yo soy Javier ¡Ah, se comió Javier, matenlo! No, 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 salva, no de vos Casi me mata la desgraciada Y además los chicos del barrio te expulsan y te borran la memoria ¿Qué? ¿Nadie se acuerda? ¡Mierda! En las mujeres se puede decir que es el proceso en el cual cambias de ser esto A ser esto Cuéntame tus secretos, bella puerta Cuéntamelos todos O a veces podrían llegar a ser algo así En la puerta puede llegar a haber bastantes cambios hormonables Y a veces las hormonas te hacen unas muy buenas bromas Parce, es que le tengo que decir algo Eh, ¿qué pasó, parce? Cuéntame, tranquilo Lo que pasa es que, eh, soy gay Eh, pero yo no le gusto, ¿cierto? Nada que ver con eso No, no, tranquilo, usted no, no, no me gusta Tranquilo, relajese, por eso no, no se preocupe ¿Pero por qué no? Si yo soy sexy También es cuando muchos de los hombres conocen a Manuel Y... ajá, el que entendió, entendió Y te voy a decir algo Superar la pubertad con éxito Es casi tan difícil como intentar chuparte el codo Estudia pubertad Pero en mi caso hubo una ventaja Porque en mi pubertad encontré al amor de mi vida Es hermosa Para mí yo la amo Es tan pequeña Sus pequeñas mejillas rojas me enamoraron Cada vez que la veo quisiera comérmela Te amo, Javier Yo también No me juzguen Bueno, y este fue mi más reciente video Espero les haya gustado Si les gustó, pues le da like Si no les gustó, pues le da like Ya saben que le tienen que dar like Si tienen canal en YouTube, suscríbanse Que me ayudaría bastante Y ya saben que abajo está mi Facebook y mi Twitter Si me quieren seguir Si quieren estar pendientes de las cosas del canal También todavía no pueden dejar sus retos Para hacer un video de reto solo para ustedes Aquí en este hashtag Numeralterretopita en Facebook o en Twitter Espero lo hagan Y nos vemos entonces en un próximo video Un abrazo para todos Y recuerden regalar una sonrisa Chao 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 Chao